Hola, yo soy Fer y espero que estén súper súper bien. Bienvenidos una vez más a Mi Vestidor. Hoy estamos aquí porque obviamente voy a hacer un vídeo de moda, de estilo, que me encantan, ya saben. Y esto se debe a que ya estamos a punto de regresar a clases. Yo entro mañana, yo creo que muchos de ustedes también. Cuéntenme en los comentarios cuándo regresan. Algunos puede que hayan entrado u otros regresan hasta septiembre, así que los envidio mucho. Y creo que es la ocasión perfecta para empezar a hablar de qué nos vamos a poner, porque ese siempre es el dilema de todos. Y es algo que se complica un poco, pero con mi experiencia he aprendido unos truquitos y he tenido como mi closet básico que siempre, siempre uso, que es lo que les voy a enseñar hoy. Diez prendas básicas que no pueden faltar en mis outfits de siempre. Y estos están siempre en rotación, los combino con diferentes cosas. Y así aseguro no repetir tantos looks en el semestre, que no pasa nada si lo hago obviamente, pero creo que he logrado eso, así que me doy una medida imaginaria. Espero que les sea muy útil este video y si quieren ver cómo yo combino lo que les voy a enseñar en una semana bien de clases, los looks de una semana, me encantaría grabar ese video, así que denle like si les gusta la idea y vamos a empezar a ver los prendas. Lo primero que tengo aquí lo voy a clasificar como número cero porque creo que todos lo tenemos. Es una mochila que te guste, que esté bonita, que sea práctica y funcional. Yo voy a usar la misma del semestre y del año pasado porque me encanta, está en súper buena forma, es de estar y varios. Y como es negra me combina con todo, pero como tiene lentejuelas y como estos detalles dorados, siento que hace que todos los outfits se vean un poquito más arreglados. Y pues es como súper mi estilo. Ahora sí, para las bases de cada outfit voy a empezar con partes de arriba y una de mis cosas favoritas para usar son t-shirts blancas, de la tela que sean. Yo prefiero las de algodón porque son muy cómodas y combinan con todo. Como son lisas las puedo combinar con estampados y estas van con jeans, con faldas, con shorts, en temporada de frío, en temporada de calor, con colores, con más estampados. Y me sacan muchísimo de apuros. Prácticamente no las tienes que planchar, que yo creo que es algo que a nadie le gusta hacer. Y estas están, yo creo que tengo que tener como unas 5, por si me vengan sus 100. Para los días en los que quieres estar tan bien cómoda con una t-shirt, pero te quieres ver un poquito más arreglada o darle un toque más cool, más tú al outfit, están las t-shirts con eslogans o frases. En el color que sean, yo tengo también varias que están en rotación. Y esta, por ejemplo, es blanca, otra vez, pero tiene un estallito más bonito con lo que hice aquí y con los pompones de colores que le dan más vida al outfit. Y esta rosa que es de Sara y de Stand Up For Love y también le da un toque de color al outfit sin comprometer la comodidad que creo que es esencial. Bueno, último para las blusas, creo que también es muy básico tener algunas un poquito más arregladas. Como pueden ver, todo es muy neutral porque se puede combinar con todo, pero en los colores que sean estas te van a funcionar muchísimo. Yo tengo una que es tipo camisita, esta es medio larga de atrás, más corta de adelante. Y para las presentaciones formales o los días en los que tienes que vestirte un poquito más arreglada, estas te sacan apuros. O esta que es más transparentosa, pero también se ve muy muy formal. Y estas también las puedes usar con cosas más casuales, con unos jeans y te sirven para el diario. O como les digo, para las presentaciones finales o los días que quieres producirte más, estas son perfectas. Un vestido con el que te sientas muy cómoda también es como un super cimiento para los outfits. Este es como un t-shirt dress, entonces está muy cómodo, se siente como una camiseta. Como es de tela gruesa, ahora que ya viene el otoño me va a servir mucho para hacer layering y ponerme cosas encima. Como es blanco, me combina con todo y es de un largo que está como a gusto, también apropiado para la escuela. Y no sé, es como un lienzo en blanco, literalmente, que uso, no sé, bueno, exactamente yo creo. Ya que tenemos establecida la parte de arriba, vamos a pasar a la parte de abajo y no es sorpresa, jeans. Los primeros que siempre creo que tienes que tener en tu closet son unos jeans con los que te sientas muy muy cómoda. Sé que los skinny son básicos, pero yo no soy fan de ellos. Para cuando no te quieres salir de tu pijama, los boyfriend jeans van a ser tus mejores amigos porque se sienten como pijama. No te apretan de ningún lado, puedes estar sentada mucho rato y no te incomodan. O unos no jeans como los que traigo hoy también son buena opción en un lavado clásico azul de mezclilla, te combinan con todo. Y otros jeans que debes de tener, que esta es como otra categoría aparte porque también son, cambian el outfit completamente. Son unos jeans skinny o también boyfriend o mom negros que hacen que las cosas sean más formales. Así que estos se los recomiendo que los tengan sin rupturas ni nada para si las quieren combinar con las blusas que son más arregladitas. Para presentaciones, estos también son muy muy cómodos, están stretching entonces no te sientes incómoda cuando estás sentada. Y no sé, se ven como muy elegantes y como les digo otra vez compromete a la comodidad. Como este ciclo escolar cae en el otoño, es importante tener algún suéter con el que te sientas cómoda, que te vaya a calentar. Pero que tenga también un toquecito de estilo, este a lo mejor no se ve muy bien pero es el tercer pelo azul. Dice All you need is love, entonces el azul hace que se vea elegante pero al mismo se ve en un medio sport por los detalles que tiene en las mangas y abajo del resorte. Y el azul marino es uno trae, yo creo, entonces sirve para muchos looks diferentes. Hubo otro suéter que me gusta tener a mí, es uno básico más heladito que combino con todo, con todo, con todo. Este es de esfera y es como, pues no tiene nada interesante pero eso es lo interesante, que te sirve para todo. Tiene muy buena calidad y lo puedo poner debajo de muchas chamarras o combinarlo con cualquier parte de abajo. Ahora para cosas de encima que te van a servir para accesorizar un poco más tu look, una Viper Jacket en el color que la tengas. Negra es básica, yo no tengo ahorita una pero esta rosa es como mi negro neutral de siempre. No pensé que fuera sacarle tanto provecho a esta chamarra pero estaba equivocada. La puedes usar con todo, con negro, con azul, con gris, con blanco, con a lo mejor otra rosita, con estampados. Y el rosa hace que el outfit tenga un poquito más de vida. Si traes un look negro, te pones esta y cambia totalmente, se ve con más estilo. Y aquí es donde te puedes poner más creativa, ponerle un poquito de tu cosecha en el color que sea. Y pues que se refleje aquí un poco tu estilo. Además de que te va a servir para estar calientita. Pero como es Viper, esta no está tan pesada. Y al mismo tiempo sigue estando muy cómoda. Vamos a pasar a zapatos. Un buen par de tenis no puede faltar. Pueden ser los típicos Converse o algo con un poco más de tu estilo. Como estos Plimsolls que tengo desde hace muchísimo. Estos son de ASOS. Y me encanta porque tienen brillos. Siempre, siempre me los trulean porque están en súper buena forma. Aunque los uso demasiado. Son muy cómodos que también eso no puede faltar. Porque vas a andar caminando por todos lados en tu universidad. Y necesitas algo que no te vaya a sacar de ampollas en los pies. Pero que al mismo tiempo sea muy bonito. Y con lo que puedas levantar un outfit con lo que sea que lo combines. Otra par de zapatos que también creo que deben de tener en su closet. Son unos botines negros. Con o sin tacón. A mi me gusta tenerlos un poquito más altos. Para los días en los que me quiero sentir más como. Voy llegando. O te sirven también para los outfits formales. Con detallitos dorados. Se ven más arreglados. Hacen que un outfit se eleve un poquito más. Y son muy muy cómodos. Combinan con todo. Y yo creo que los vas a usar prácticamente diario. Por último les tengo un botón. Porque no podía dejar esto de lado. Una chamarra o parca o cazadora. En tonos verde militar o con estampado de camuflajeado. Creo que también es muy básica. Para darle un poquito más de vida. De estilo a todos los outfits. Que es el tema en este video. Te lo puedes poner con algo muy neutral. Y esto lo va a levantar. Y para el otoño sobre todo. Que no hace mucho mucho frío todavía. Pero si tienes que cubrir. Estas son muy buenas. Porque no dan mucho calor. Entonces inviertan en una que les guste mucho. Yo tengo esta de hace como 6 años. Y es mi favorita. Entonces esas fueron todas las prendas. Que no pueden faltar en mi closet. O en mis básicos para regreso a clases. Por favor cuéntenme en los comentarios. Cuáles son las que ustedes usan. Cuáles son sus básicos para el trabajo. O para la escuela. Porque me encantaría saberlo. Así que no se les olvide de darle like a este video. Si quieren ver uno como más de styling. Como lo usaría yo. Al igual hay que suscribirse a mi canal aquí abajo. Para ver más videos de regreso a clases. Sigan en mis redes sociales. Por aquí en algún lado. Que se las voy a dejar. Para que estemos en contacto. Y creo que eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Como siempre que les sea útil. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Bye.